Saludos amigas, amigos Aquí estamos otra vez De vuelta el morro me dice Hágame un aguachile Se me antojó verde Vamos a usar como dos libros de camarón Nomás que están apachorrados porque los exprimí Los exprimí un poquito Pero vamos a usar un aguachile verde Estilo severiano Hay de muchas maneras como hacerlo Vamos a usar estos limones Que son uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete limones Este bonchecito De cilantro, por eso es que le llamamos Aguachile verde Estos tres serranos Y le vamos a echar como Dos, cuatro, seis Ocho, diez Once chaltipins Los chilitos esos rojos Ustedes le pueden echar lo que ustedes quieran Yo con esos tengo Están muy chilosos Este pepinito Esta cebollita No tengo morada Nomás me encontré este pedacito ahí en el refrigerador Todo es ahí en el refrigerador Todo tiene ahí Entonces Ahí le vamos a echar eso Y vamos a exprimir Los limones Vamos a exprimirlos de una vez Todo el pudito Ahí están Siete, ocho limones exprimidos Ahí los tenemos Vamos a pelar este pepinito Miren Rápido Señores Señoras Y ando Ando pintando mi casa Por eso ando así ahorita Pero ahorita Que sabrosa Ando pintando mi casita Por eso ando un poquito ocupado Que no les he podido contestar Los mensajes Y todo Los comentarios Pero ya me lo acabo Ya me lo acabo Y Y Y Vamos a hacer este aguachilito Para Para descansar Que estemos Estos 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 Lo vamos a hacer así Miren Así Lo vamos a hacer en puras rajitas Pura rajitas Lo vamos a poner aquí en el patito alrededor Así Un aguachilito verde Señores Señoras Miren Rápido Para que lo hagan ustedes en su casa Cuando Le den una sorpresa a su marido Ahí 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 están los camarones Los vamos a echar aquí Miren Ay mamá Que chulada Que chulada No más Vamos a echar la cebollita Bien picadita Ahí Me gusta ponerle aguacate Pero no tengo Y me acabo Vamos a echar Cebollita Blanca Ahí está Vamos a echarle así Y para que dé un colorcito bonito Nomás Esta poquita Te voy a mirar Que tenía Salud Ahí está Nomás para que dé un colorcito Miren nomás Así Estilo se variando Todo Muchecito así Le vamos a echar Poquita pimienta Y poquita pimienta Aquí en lo verde También Al gusto señores Vamos a echar Poquita sal Nomás para que cuando caiga el juguito Miren Poquita sal Al gusto A cada otro poquito Para que dé el sabor Es nomás Ahí está Este salió rápido Ok los chilitos Todavía no me falta nada Entonces Vamos a moler A ver como gana Bueno me falta limón No sé No estoy seguro Sabes que Le vamos a echar 3 limones 4 limoncitos más Eran 7 Ya me barré Que sabroso sabe Porque se ve Es muy poquito juguito Para los camarones 11 limones Le eché En total Ahí está 11 limoncitos Un poquito más de pimienta Acuérdense aquí Cilantro Serranos Chaltipín 3 serranos Un monchecito De cilantro Chiquito a la mitad 11 chaltipín Ahí está Vamos a molerlo Ay está molido Pero bien molido Vamos a probarlo Oh my god Está bien chicos Me falta un poquito más de molido Ahí está Miren nomás Vamos a echarlo aquí Al Aguachilito Miren Miren nomás Verde Estilo Severiano Señores Miren nomás Que chulada Ay cabrón Miren nomás Un aguachile Verde Estilo Severiano Ahí está Ahorita La voy a Lavar Los rastos Ahí está Miren Así nomás Quedó Ahorita Vamos a limpiar El cochinero Que tenemos aquí Así lo vamos a Dejar Reposando Un ratito Para que se coza Se cultra Bien cortidito Aquí está El aguachile Verde De cilantro Estilo Severiano Bien rico Que quedó Bien sencillito Ya lo vieron Todo rápido Aquí lo vamos a dejar Ahorita Reposando Para limpiar La basura Y a llevar Y a comer Y a comer Aquí estamos El aguachilito Verde Aquí está Lo dejamos reposando Como unos 10-15 minutos Ya está Ya está listo Ya está listo Para comer Ya que estamos aquí Quiero mandar saludos A la familia López De Detroit Michigan Y a Lupe RD Jesús Luna De Milwaukee Wisconsin Y a Santa Clarita California A José Y a Alicia Lozalla Alejandro Jiménez Anaheim California Señores Bendiciones Para ustedes Para todos Carolina Guerrero Luis A la barrieta Saludos Para allá Para ustedes José Pacheco También Para Austin Para Gonzalo Martínez Y también Para Johnny Mix Saludos María Orozco También Saludos Para Berskis Fio María Orozco Familia Castor Estrada Para Mississippi No Mississippi Tennessee Santo Algo así No sé No lo entendí bien Para Tennessee Saludos a todos Y bendiciones Y aquí estamos Miren Ahorita nos vamos a Comer ya Bien sabroso A ver Morro Espérate Pruébalo Por favor A ver Me dice Salió bueno o no Échale su juguito Pruébalo Pruébalo Ándale Así mero Es Estilo Saberiano A ver Tiene sabor O no tiene sabor ¿Está enchiloso O no está enchiloso Está bueno Sí está bueno Sí Bueno Aquí está señores Bueno Saludos Y bendiciones Para todos Los dejamos Bye bye Morros Aquí estamos A ver A ver mi chaparrita ¿Cómo está? ¿Te gustó O no te gustó El 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 aguachile verde Dime ¿Está enchiloso O está bueno? Ah No, no, no Coma, coma, coma ¿Tú morro ¿Cómo está? ¿Está bueno? Sí ¿Tú mi chaparrita? ¿Está sabroso? ¿Te gustó? ¿Lo recomiendas a la gente? A ver Díganle Que les recomienda Díganle 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 Díganle